La Oficina de Viajes Barceló Los macrovuelos de deportación en este caso, con la acción lo que hemos querido hacer es visibilizar la colaboración de determinadas empresas, en este caso Viajes Barceló, con la deportación y también denunciar la propia práctica de la deportación. La deportación del chico senegalés en un vuelo de Welling, como que ha conseguido poner encima de la mesa toda la cuestión de la movilidad humana, la violencia que de alguna manera acompaña la propia deportación, tanto la violencia que utiliza la Policía Nacional al momento de deportar a las personas, como la violencia que rodea las políticas de control migratorio. Auntarnos cuanta más gente posible, hacerlo visible, apuntar hacia Viajes Barceló, intentar conseguir que desestimen el contrato que tienen con el Ministerio de Interior, y en caso contrario, pues hacer una llamada al boicot activo a esta compañía. Se espera que, calculamos de alguna manera que van a ser como ciento y algo personas guineanas deportadas por la colaboración del consulado, que ha emitido 103 salvoconductos para poderse llevar a cabo. Vamos a ver si con un poco de presión hacia el consulado las cartas que podemos enviar a ellas podemos conseguir que el consulado se pronuncie o que se repiense las próximas veces ni que sea. Y te digo que en realidad consiste un poco, sobre todo y de fondo, poner el debate sobre la movilidad humana y las prácticas de las políticas de control migratorio del Estado español encima o en la agenda mediática, política, de los movimientos sociales, etc. En el envío masivo, ya sea por mail, ya sea por correo, postal... ¡No más vuelos tienen formación!